El proyecto, formamos parte de la creación de él, fue a través de conocer a un cliente que el mayor problema que tenía era que no encontraba en el mercado nada que cubriera sus necesidades. Él quería sobre todo algo muy radical e innovador. Es un proyecto en Náutica que hemos caminado de la mano desde un inicio, especificando nuestro material. No solo proveyendo, no solo estando ahí para dar alguna propuesta, sino que para especificar el material desde un inicio. Hemos tenido varias personas que nos decían que estábamos locos. Y al final, cuando tú sabes que puedes hacerlo e insistes, llevas al límite también al resto de las personas. Me ha llamado la intención que es un pedazo del proyecto. Es impresionante. Sí, es una locura para mí. Es algo que sale del común, que no hay. A ver, ¿lo que hace diferente a este barco del resto? Prácticamente todo. Desde el minuto uno de construcción del barco, se han elegido materiales de muy alta calidad. Todo lo que conocíamos para desarrollar la ingeniería de este barco, aquí lo hemos llevado al extremo. Los acabados, la idea siempre, tanto nuestra como del armador, ha sido que fuera de Megayate. Materiales específicos, en este caso como Spratling, que tiene acabados muy probados, que son acabados náuticos, antibacterianos, antifungicidas. Cada render que ellos iban obteniendo de diferentes zonas, pues nosotros íbamos especificando el material. Y podemos crear un ambiente, un entorno, una misma área, pero que se vea muy bien, muy lujoso, muy acogedor y muy moderno. Spratling ha invertido una cantidad de horas en el diseño también interior. Nosotros le hemos dado unos renders y le hemos dicho, oye, pues apórtame tus ideas. ¿Cuál crees que es el material más adecuado que puedo poner aquí, con lo que tú sabes que tienes esa experiencia en esos materiales? Trabajar con Spratling, la verdad que nos ha dado un apoyo técnico increíble. Todas las carencias que podíamos tener nosotros o inexperiencia en el tema de tapizados, la verdad que nos la ha resuelto muy bien. Hemos estado muy adentro del proyecto y poder dar nuestro input, como decía Toni, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, se ha tomado en cuenta y se ha trabajado acorde. A nosotros nos encantaría que la reacción fuera un guau. No hemos invertido tanto para hacer un barco e irnos a casa. No podemos conformar con Dr.ди Rompendo HTTP Otheras a la primera μέra desde que, solo, esa intensive educa para liberar las felices que laärfanía Pinotriera RECOMICANDRE EN PROCESTA